¿En taller? No, 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 pero ya que no, para no perder la hora, digo yo, no sé. Constancia que da el bajo, es que estoy grabando para que quede constancia ahí en la plataforma, que da el bajo quórum de asistencia, producto de que los estudiantes teóricamente, masivamente, aceptaron la invitación de la escuela a asistir a este encuentro de experiencia de aprendizaje online en contexto de taller, un encuentro muy interesante. Estuve un ratito allá, me parece que es interesante y que es una oportunidad que se puede aprovechar, no lo teníamos previsto, faltó un poquito ahí haberlo asumido como tal, pero bueno, ¿qué más da? Es una buena experiencia igual, ahí está, es una oportunidad y eso, este curso, esta semana se va para el encuentro de experiencias de aprendizaje online, USEN 2020, así que está muy bonito ese encuentro, estaba mirando, estaba viendo cómo se ponían algunas experiencias de taller. Ya, pues dicho eso, Caroline, para que quede registro en la plataforma.